¡Cuelo, Pelo! ¡Cuelo! Este sujeto fue detenido por dos órdenes de captura administrativas tiradas por la Fiscalía por agresiones sexuales en dos señoritas. Este sujeto también estudia en la universidad y se dedicaba no solo a estudiar, sino que también a andar acosando a las personas y obviamente estamos investigando si ha habido alguna víctima por violación. Operaba prácticamente al interior de la universidad. La policía de San Salvador, pues vamos a continuar con este tipo de operaciones para llevarle más tranquilidad a la población.